Juan Cruz Paulides, felicitaciones, gran victoria en la clase 1, una carrera que hubo que correrla, vuelta tras vuelta, porque fue muy cortada, muy difícil. Sí, la verdad que sí, fue un carrerón. No teníamos la duda, pensábamos que no le íbamos a llegar a lo de adelante, pero bueno, Coltrinari tuvo un problema en la largada, que era un gran rival. Bueno, corrimos toda la carrera a fondo, la verdad que en las últimas vueltas ya venía con las telas y bueno, la verdad que pudimos ganar. Muy contentos, un debut de la categoría el año pasado, fuimos a Paraná y no pudimos correr, agradecido con los Chowry también, que me arman el auto con el Colo Pérez, Hernán Bolo, me arma un motorazo, así que nada, recontento. Poco, ¿cómo fuiste haciendo cada lanzamiento? ¿Cómo lo fuiste trabajando? Sí, traté de escaparme lo más posible, sabía que los chicos iban rápido, van todos muy parejos, la verdad que la categoría impresionante, lo parejo que está, estamos a la milesa, así que bueno, nada, agradecido. Una vez que ya pudiste saltar a la punta, ¿cuál era el objetivo principal más allá de las neutralizaciones? Nada, tratar de escaparme lo más posible, que se peleen un poco los muchachos atrás, pero bueno, la verdad que contentos, no pudimos escapar, Franco se venía muy rápido las últimas vueltas, pero bueno, nada, agradecido con todo, mis amigos, con Alfredo, con Juan Manuel, con todo, que nada, me dieron una mano para poder venir a correr. ¿En lo personal, sensaciones que te genera esta victoria en este regreso? Nada, contento, contento, la verdad que ganar a nivel nacional es una locura para mí, bueno, vengo de una categoría zonal, así que nada, vamos a tratar de seguir. Juan Cruz, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada en la clase 1. Dale, muchas gracias.